Quiero retomar que la dinámica del día de ayer se repite hoy. Nuevamente líderes, que siguen siendo Andrés y Andreina. Nuevamente en sus manos tienen la oportunidad de escogerse a sí mismo o a alguien más, o a dos personas nuevas, para intercambiar casas. Entonces, en este caso, estoy al frente de Andrés. Andrés, en esta ocasión, ¿qué vas a decidir? ¿Vas tú con alguien más o vas a enviar a dos personas más? Voy a enviar a dos personas más. ¿Te vas a quedar? Yo tengo mi cita, yo me quiero quedar con lo que viví hoy día porque fue muy bonito. Y quiero mandar a dos personas porque no tuvieron cita hoy día. Y me gustaría que por lo menos tengan la oportunidad de que los conozcan, de que tengan un poco de cercanía y que vean que son buenos chicos. Que son buenos chicos, que tengan una oportunidad con las chicas, que entre todas lo conozcan, conversen y se entiendan. Entonces, me gustaría que vaya Jorge y que vaya Renier. Muy bien, muy bien chicos. Me parece muy lindo de tu parte, Andrés. Y ahora me dirijo a Andreina. Andreina, ¿qué decidiste este día? Pues yo voy a llevar a mi compañera Andrea. Voy a llevarla. Y yo también porque quiero hablar con Miguel. Creo que tengo una conversación con él. Y quiero hablar como que más de cerca y contarle las cosas. Para que él tenga... ¿Me escucharon? ¿Puedes repetir a quién vas a llevar? Andrea, mi compañera Andrea. Y yo también quiero ir porque quiero hablar con Miguel. Perfectamente. Me quedó muy claro. Así que, chicos, pueden ir a casa de las chicas. Chicas, véngase para acá. Así que hay mucho que platicar. Recuerden siempre que esto apenas empieza. Analicen lo que vivieron este día. Ven a Rey. Y nos vemos más adelante, chicos. Ok, tengo un anuncio muy importante que darles. Chicos, chicas, uno de ustedes, bueno, un chico y una chica, tendrán la oportunidad de ganar un viaje a un lugar espectacular. Ya yo sé a dónde van a ir. Muero por ir. Así que los detalles vendrán más adelante. Y con este regalito me despido por hoy. Disfruten su momento. Miguel, espero que aclaras muchas cosas. Chao. Espérate, me di cuenta que siempre que vienes, sube la temperatura. ¿Cómo? Yo nada más platico, señores, de lo que pasó. Hasta la próxima. Chao. Yo creo que está buscando su show. Estamos súper... Yo creo. Y tú a pisar el palo. Pero, o sea, es que me... A ver, si la sé, o sea, no sé. Mira, les voy a explicar. Yo también haría lo mismo que ella, obvio. Desde mi punto de vista, güey. Porque se la sigue ignorando. Se pone a hablar, o sea, lo acabo de decir ahorita, güey. Ni siquiera sabía de qué estamos hablando. O sea, ella se puso... Es que yo voy a defender a mi amiga Andrea. Güey. Y a Andrea ni siquiera sube. Ni siquiera era el cabrón. La final, mi horror es haber venido acá con mi pasado. No, 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 no. Porque yo hubiese venido como mentiroso. A mentir o a venir con una máscara. A decir que soy... Lo comenté porque siento que era el problema. Pero siento que... Que fue... Fue un error venir y contar mi pasado aquí. Fue un error, hermano. Las cosas son imparables. Tú estás aquí por una razón. Las cosas no son casualidad. Estás acá, te abriste. Me parece muy admirable. Yo no lo haría. Pero tú sí. Y en verdad yo te siento ganas de cambiar, de ser mejor. Hola, chicos. Bienvenida, chica. Vengo acá a pelear también. O sea, es que hay mucha tensión ahora mismo. No es mentira. ¿Qué? ¿Me das? Qué cariño. No te eres tan bueno, amigo. Todos fueran como tú. Hola, Andrea. No, no, no. Yo debo tener alguna parte mala igual. Hola. ¿Cómo estás? Ay, quiero un abrazo. La verdad, necesito tan mal. Qué peleita. No, soy peleona. Solo que a mí no me gusta que... No, yo soy, tú entiendo. Soy la razón. Buenas. 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 ¿Sabes qué debes decirle ahí? Debe decirle lo que te dijo. Ah, y escogió Andrés ya sacó Mari y la escogió a dos mil veces. Hola, ¿qué tal? Con Manuel, ¿cómo siempre? Hola, ¿cómo le ves? Sí, estamos en toda la chica. Ay, ¿cómo se me parece? ¿Cómo se me parece? ¿Junior? Ay, 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 ay. Ay, tensión. Ay, tres mil veces, pero no, no, no. Me coge a ti, siempre, pero no. Hola, ¿qué tal? Ay, no, 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 no. Chismet, ¿qué tal? Chismet. Es pasito, hay caliente que está aquí. Pásenle, tomaré a ciento. ¿Quieren jugo o me lo dice? No, yo sí quiero. Gracias. Me recomendamos si quede por esta área, porque aquí es donde más da el aire. Soy yo o esta caja. Siento que hay como un poco de tensión por acá. Sí, imagina todo esta pelea. Me gustaría que como que apartáramos a su lado y hablemos a nosotros, nos conozcamos. Podemos conocer su casa? Sí, sí. Vamos a que hay mucha atención ahora mismo. Es que Goya Quince lo contó de una manera maliciosa. Ella dijo que se lo contaron, que se lo dijeron. Cuando tú viste que todos se rieron al hacer esa... Es parte de mi personal. Ay, me da coraje a veces cuando me choco con gente que quizás no me conoce y juzga de una, loco. Pero nada, loco, o sea, yo creo que si le sacas de estas cosas adversas que te ha pasado, lo positivo es que te quitaste las pirita. Puedes asimilarlo, aceptarlo, el tiempo que te dure. Te recomiendo que sea súper rápido. Y que nada, te des el tiempo de conocer a las chicas. Si eso es lo que quieres aún, ¿no? Porque te veo muy bajoneado. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés. Porque Andrés ha convivido tres minutos con ella. Ok, pueden haber chispas. Yo no creo en el amor a primera vista. ¿Te puedo interrumpir un momentico? Es que no puedes caer en el error de los demás. Exacto. O sea, tienes que aprender. Entonces, yo siento que, que uno para poderte decir, él no me gusta, tengo que conocerte. Yo no puedo decir, pero en entrevista que los conocimos a todos, yo no pude decir, ay, que me encanta. Es que es muy poco el tiempo, pero en ese poco tiempo yo pude percibir que, que notó algo diferente en tu mirada. No sé, es como que, me llamaste la atención y te lo estoy diciendo aquí, o sea, no, no quiero decir que, que te estés faltando el respeto ni nada, pero me gusta, me gusta todo lo que tienes, todo lo que vas adentro. Mira, medio me las pinté. No, pero tienes las manos únicas. Gracias. O sea, yo no como que... Y tengo una estrella porque soy medio judía. ¿Judía? Ajá. Yo solo tengo este tatuaje. ¿Y fe? Y dice fe. Ah, no, yo tengo nueve. De mucha fe y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, yo me di el tiempo de conocer. Primero Austin me elige a mí. O sea, le parecí. Tú me elegiste a mí y yo quería elegir a otra persona porque contigo yo sabía que iba a tener una cita y yo te iba a explicar. O sea, me parece Austin un hombre guapísimo, todo lo que sea, pero no siento que es mi personalidad. Hasta lo que yo veo es muy tímido, no sé, no siento que... Igual es la primera percepción, pero no. Y pues, Sebastián pienso que es un parcero, o sea, yo siento que es un pana. O sea, me cayó súper que bien, todo lo demás. Pero contigo, como yo te conté, siento una confianza bonita. Defiéndete. No tienes cómo defenderte, de verdad. Te estoy siendo honesta. Pichea. Yo soy como un hombre. Yo siempre me pongo al lado de los hombres. Pichaera. De aquí no te puedo hacer. No te puedo hacer. Yo todavía no me quiero arrepentir de haber hecho lo que hice con amor. ¿Por qué? ¿Dónde hay? Espera, espera. No, no, no. No del contenido que pasó. Ya eso pasó. Ya me tengo claro. Ya está claro. Yo ya estoy claro. Es importante. Es a la amistad que yo busqué en ella. No, pero la... Ya. Pero tu vuelta con Mari ya está clara en tu cabeza. Ya está clarísimo. ¿Cómo crees que puede salvar tu amistad con amor todavía? Brother, ella proyecta algo que yo vi y que yo no lo siento con mucho. Ella no quiere ser tu amiga. No importa. Tiene toda la pinta de estar. Olvídate de amor. No quiere ser tu amiga. No lo intentes porque es que es una persona que... Escúchame. ¿Cómo tú te sentirías? Que si ya te puso el sello, ya no te lo va a quitar. Bacán, bacán. A la final yo ya ni más con amor. Olvídate. Pero ¿cómo tú te sentirías de que tú vayas a un lugar y se exprese de esa forma solo porque alguien le dijo lo que le dijo? Amor, se fue de mi cita. Amor, se fue de mi cita bien. Entonces vino esa persona de mala a cambiar su contexto mío. Sí, porque se dijo que supuestamente tú dijiste que fuiste a la casa de las muchachas, que abrazaste a Mari. ¿Quién le dijo eso? No sé porque no estaba. Pero esa persona es mala. Es que no sé si fue Vanessa, no sé si fue una de las muchachas, no sé si fue uno de los muchachos. No sé quién fue porque yo estaba. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensidad! Lo que pasa es que me dijo que no vayas a pensar que soy intenso, sino que sé lo que quiero y no tengo necesidad de pensarlo. Cuenta. Pero es que todavía estamos hablando al mismo tiempo ahí. Nada. Hablan de ustedes, me dejaron con reír mierda. No hay nada que contar. Sí. Pero hay un detalle que el chisme completo yo no estaba. Entonces me hacían diferentes tipos de preguntas y me preguntaban detalles que yo no sabía porque yo no estuve, yo estaba en la cita con Don Day. Fue intenso. Sí, fue intenso. Sí. O sea, Colombia. Me preguntaron que quién le dijo a Kiki, cómo se enteraron que supuestamente Don Day le había dado una nalgada a Mare. Y yo le digo, no sé quién fue que me dijo. Yo no voy a acercar a Mal Andrés. Sí, yo también cuando me preguntó, yo le dije, yo no voy a ser chismoso. Yo no vi nunca que te veo una nalgada. ¡Woo! No. 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 No.